Y seguimos con temas del clima y del pronóstico del tiempo, porque el huracán Adrián y la depresión tropical 2N generan lluvias en 10 entidades del país. Para hablar sobre este asunto me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Michel Rosengauss, consultor privado en hidrometeorología y ex coordinador del Servicio Meteorológico Nacional. Me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Con mucho gusto de saludarlo. Estos sistemas ciclónicos, que por cierto están llegando muy tarde, luego de que arrancó la temporada de huracanes el 15 de mayo, y hasta ahora tenemos, digamos, los primeros sistemas importantes, ¿podrán bañar lo que es el centro y occidente de la República Mexicana de lluvias, además del sur, donde ya hay estas afectaciones? Bueno, el huracán Adrián ya está un poco lejos de la costa mexicana como para representar una fuente de lluvia, digamos, para el occidente de México. Está aproximadamente a 500 kilómetros de distancia de la costa de Jalisco y está alejándose de la costa. Entonces, en ese sentido, aunque es un huracán y es un huracán, digamos, importante, pues los efectos los va a tener sobre el mar abierto y no vamos a tener lluvias importantes sobre México. Sin embargo, está otra depresión tropical 2E, que es un sistema débil todavía, pero que está pronosticado para hacerse, para llegar inclusive a ser huracán. Y en este caso, en este momento, está ubicado, digamos, a unos 150 kilómetros de la frontera entre Guerrero y Oaxaca, pero tiene una trayectoria que lo acercaría muchísimo más a las costas de México y en ese sentido casi seguro va a dejar lluvias, si no muy internas, no muy adentro del continente, en la parte continental de México. Ciertamente sí, sobre todas las costas. Llegará a ser huracán probablemente cuando pase frente a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, y después entrará, saldrá, digamos, se volverá a alejar de la costa, entrará a una zona con aguas más frías y volverá a dejar de ser huracán para convertirse primero en una tormenta tropical y eventualmente en una depresión tropical y se disipará, pero es posible, es perfectamente posible, digamos, muy probable que deje lluvias desde Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y eventualmente un poco de lluvia sobre la parte sur de Baja California Sur. ¿Cómo han cambiado las cosas? Porque yo recuerdo hace varios años cuando informábamos sobre la llegada de los sistemas ciclónicos que tenían la potencialidad de convertirse en huracanes, dábamos la información como prevención, aguas, ahí vienen las lluvias, vienen inundaciones, hoy lo estamos anunciando como algo que deseamos, que lleguen los sistemas para que nos doten de lluvia. Hace muchos años empezamos la revisión de estas temporadas de huracanes y me da la impresión que en este año empezó tarde todos estos sistemas. ¿Qué es lo que ocurre en la atmósfera? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es el cambio climático o de qué estamos hablando? Hemos tenido una, digamos, ninguna temporada es exactamente igual a ninguna otra, pero sí hemos tenido ciertas rarezas, digamos, en el inicio de la temporada de huracanes. Por un lado, mayo, que normalmente es un mes muy seco, resultó ser bastante lluvioso comparado a lo que es normal en mayo. Y luego junio, que es el mes en donde normalmente empiezan a producirse las lluvias ya sistemáticas, ha resultado muy, hasta este momento ha resultado muy seco, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hemos tenido una situación rara. Tenemos algunas peculiaridades, como esta onda de calor que tuvimos, que rompió récords en muchos lugares y, de hecho, produjo muchas muertes por golpe de calor, que también no es un, digamos, ocurre en el momento del año. Típicamente, uno esperaría que este tipo de ondas de calor ocurrieran más en abril y mayo, y en este caso está ocurriendo, o ocurrió, digamos, hasta junio, aunque ya dejó de estar actuando sobre ella. Y estamos iniciando un periodo del fenómeno del niño. El fenómeno del niño también se caracteriza por tener en la parte sur de México menores lluvias a lo normal, pero también temperaturas más altas a lo normal. Durante el verano, más adelante, en el invierno, probablemente en el norte de México vayan a haber tormentas más fuertes que lo normal. Entonces, tenemos este fenómeno del niño que, digamos, habíamos tenido tres años consecutivos de la fase opuesta, de la fase que se llama la niña. En este caso, tenemos entrando, apenas entrando, el fenómeno del niño, y eso también ha ayudado a que no sea una de las temporadas o de los inicios de temporada de lluvias más típicos que hemos tenido. Bien, bueno, pues esperemos que se normalicen las lluvias, les digo, con todas las advertencias ante la caída de intensa lluvia de zonas que pudiesen inundarse. Pero hoy más que nunca, no sabe cómo estamos deseando que llueva en el centro occidente y norte de la República Mexicana. Vaya que hace falta, y si ven ustedes los mapas del monitor de sequías de México, es muy claro que necesitamos esas lluvias. Michelle Rosengauss, le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación el día de hoy, aquí en El Heraldo. Muchas gracias. Nada que agradecer, hasta luego. Hasta pronto, que le vaya muy bien. Bueno, hemos hablado con este especialista en materia meteorológica, entonces digamos que estamos a la puerta del inicio ya de una normalización de las lluvias. Así confiamos.